Descenso MX, Jornada, Calzura, Jornada 26, Meneros 3, Postos 1, Atante 0, Jimarón 0, Tres Caminos 4, Meneros 0, Ciudad Juárez 2, Capitallero 1, Lobos 0, Muchígalos 1, Lloros 1, Lloros 1, Lloros 1, Lloros 4, Lloros 2, Zelaya 3, Locoras 3, URG 0, Lajaiba 2, vamos a ver los primeros Guga, vámonos, primeros Guga, está dorado con 31, primeros Guga está con 31, dorados, y el segundo también era con 29, con 29, Beliges con ese Guga está con 27, y los Potos están en 4 Guga, los Potos están en 4 Guga, con 27, y el 5 está con 27, con 27, y el 6 está Locoras con 26, y el 7 está Jimarón con 26, en 8 está, está, mmm, está Sudá Juárez con 25, y el 25, y voy a poder, voy a poder calificar Lobos, voy a poder calificar Lobos, y Lobos voy a poder calificar, que pierda, que pierda Sudá Juárez, y ahí, ahí se, o, o ellos mismos, ellos mismos pueden, y ya, y, ellos mismos pueden, a ver qué pasa, tienen 24, pueden ser 27, y a ver, depende, depende como, como queden los equipos, depende como, como queden, y la URG, y, ah, y la, la URG, un milagro, o sea, la, no, vamos a comenzar con la, con URG, la URG, puede calificar, quiere dar una goleada con, con 5, con 5 goles, y quiere dar 5 goles a Lobos, va a jugar con Lobos, 5 a 0, quiere ganar a Lobos, para que, que, y no, y no gane, y no meta ningún gol Sudá Juárez, y no gane Sudá Juárez, y, y ya, se mete, ocupa 5 goles, para meterse, ah, la URG, 5 goles, 5 goles, es fácil, para, muy difícil, la URG, ya, muy difícil, y los, y los, y los, y la Jaiba tiene 22, la Jaiba tiene 22, y la Jaiba, puede calificar, que tiene 25, también, tiene 25, y no, que no le metan, ni, para calificar, también, igual que la URG, que es lo mismo de la URG, que mete 5, y, espera, ah, Ciudad Juárez, y, y, pierda, lo, ok, nomás, eso, y Lobos, también, tiene que pierda con Lobos, y ya, sí, así, así, pues, ahí, caí, a ver, a ver, a ver qué pasa con, con los equipos, a ver qué pasa, yo pienso que, va a caer y caer a Ciudad Juárez, va a caer y caer a Ciudad Juárez, yo pienso, yo pienso, va a caer y caer a Ciudad Juárez, vamos a ver los partidos, los partidos, vamos a ver, popos, popos, que Delete a Crafatireros, ok, lo beliges con Zacatepec, locoras con mineros, ah, simarón con venados, lobos URG, Loros Atante Y la jaiba La jaiba Y La jaiba y Mosiegalos Yudahuales con Zelaya Y Dorado con Dorado con Tres caminos Esos son los partidos La UG que les mete 5 Y no gane Chudahuales No gane Chudahuales Con ningún gol Pierna 1 a 0 2 a 0 Y a ver Con que va a jugar Está bien Chudahuales está fácil Va a jugar en su casa Está fácil para ellos Está fácil Está fácil para ellos Y Está fácil Y a ver qué pasa con Lobos Lobos pueden Descargar Un minuto A ver qué pasa A ver qué pasa con 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 Los dos equipos Tienen 26 A ver qué pasa con Los que tienen 26 Puntos A ver qué pasa con Lobos quieren que pierda Eso sí A ver A ver qué pasa con Con Lobos A ver qué pasa Para Para otra semana Voy a decir Quién Quién va a ir A la línea Descensos Y Quién se va aquí De descenso Ya se va Un equipo Ya se van los loros Los loros ya se van Más abajo Más abajo Allá Se van más abajo A ver quién sube De la Para mí se llama Cercera Y no sé cómo se llama ¿Ok? Pues O hago así Primera Primera A O hago así Primera Se llama Hago así Primera A Se llama Primera A Y A ver quién viene A ver qué pasa Más adelante Veo para otro partido Para otro Este va a ser Un moncionante Como filmó El 7 De descenso Va a ser Moncionante Veo para otro video Muchas gracias Gracias Un moncionante Un moncionante Gracias.